Pamela Franco y Cristian Cueva causan revuelo al mudarse a un exclusivo departamento en Surco. La cumbiambera abandonó sin remordimientos la casa que compartía con Cristian Domínguez, llevándose todo lo que pudo. Domínguez, en un acto de resignación, llegó solo para recoger las obras. Ahí están todas las cosas de la cocina, los colchones. Ahí llegaron a la nueva casa que es en Surco, es en un edificio. Hay algunos que dicen que ahí va a ser el nuevo nido de amor de Pamela Franco y Cristian Cueva. ¿Cristian Cueva pagará el alquiler del departamento de Pamela Franco o solo se quedará de mantenimiento? ¿Es este el primer paso para oficializar su relación o solo una huida? ¿Decidió mudarse por voluntad propia o fueron echados de su antiguo hogar? Descubre todos los detalles de esta polémica en nuestro siguiente video. No te lo pierdas. La cumbiambera Pamela Franco ha dejado atónitos a sus miles de seguidores al abandonar la vivienda que compartía con Cristian Domínguez durante su relación, un cambio que ha desatado una tormenta de especulaciones. Imágenes reveladas por todo se filtra, mostraron cómo una empresa de mudanzas vaciaba una vivienda en San Borja, sacando colchones, muebles, electrodomésticos, cajas y hasta los juguetes de su pequeña. Según las declaraciones del conocido presentador Kurt Villavicencio, los vecinos se mostraron eufóricos al presenciar el traslado de la cumbiambera, ya que sus constantes recorridos en el enorme autobús de la cantante les generaban molestias. ¡Guau! ¡Dios mío! Ya esa cuadra de San Borja dice que todos están felices porque ya Pamela Franco no va a interrumpir su... que el bus de la orquesta de Pamela Franco se cuadraba en plena calle y no podía pasear los autos. Luego se ponía ahí a la mitad, en la raya amarilla, se ponía a grabar sus historias de Instagram todo el día, se hacía fotos y sus vecinos ya estaban hartos. Lo que pasa que no se lo decían porque, bueno, nadie quiere dar la cara. Además, Metiche se atrevió a cuestionar si Pamela Franco, tras su separación de Cristian Domínguez, optaría por cambiar de colchón. La pregunta es, cuando Cristian Domínguez se separa de ella, ¿ella cambia de colchón? ¿Votó el colchón? ¿Lo regaló? ¿Lo vendió? ¿Lo remató? ¿O es el mismo colchón que está saliendo ahí de... en la mudanza? ¿Este colchón? ¿Este colchón? Me gustaría... le preguntan mañana a Cristian Domínguez, va nuestro reportero Osvaldo Aprendes y le pregunta si es el mismo colchón que él usaba cuando estaba con Pamela Franco. Lo más llamativo fue que no llegó solo un camión a la casa de la cantante, sino varios, ya que había muchas pertenencias suyas en la vivienda. Me dicen que, aparte, que no todo ese camión, pero que todavía dice que falta otro por llenar más cosas. Bueno, es que en ese departamento tenemos también los juguetes de semilla, un cuarto lleno de... En esa misma línea, se cuestionó si el futuro de la cumbiambera sería mudarse a vivir con el futbolista Cristian Cueva, tal como lo insinuó hace un tiempo Janet Barbosa. Oye, la pregunta es, ¿se va a vivir con Cristian Cueva? ¿Recuerdan que en el mes de julio las retoquitos del magazín de la mañana dio la información de que Cristian Cueva y Pamela Franco estaban buscando un departamento donde vivir? Pero lo que a mí me han comentado ahora es que se va a La Molina, que se fue de San Borja a La Molina y que sí se iría a vivir con Cueva. Además, se planteó la incógnita de quién asumirá el costo de este nuevo departamento en el que se alojaría la cantante de cumbia. ¿Quién pagará el departamento? ¿Pamela Franco o Cristian Cueva? Por un lado dicen que está mitio, por el otro lado dicen que tiene la plata guardada no sé dónde. Yo recuerdo que la Pamela López dijo que había invertido toda su plata en Panamá. Yo me imagino que seguirán los chiquilines por ahí. Lo que también sorprendió fue que a pesar de la mudanza que se estaba llevando a cabo, Pamela no se encontraba en su casa, estaba en el gimnasio. Pero lo más curioso es que Pamela Franco, mientras llegó este camión como a las ocho de la mañana, Pamela Franco ya estaba como hasta la una embalando las cosas a él y lo han sacado recién hasta después de la una de la tarde las cosas. Pamela Franco no estaba presente un rato. Se fue al gimnasio, ella bien rica, dejó a los señores de la mudanza, en el precio de mudanza, que estuvieran embalando. Me imagino que estaría alguna persona que trabaja con ella dentro del departamento. El cambio de vivienda de Pamela ha generado una intensa controversia en los medios, y los programas de farándula no han dejado escapar la oportunidad de comentar este acontecimiento. Magali Medina no se quedó de brazos cruzados y reveló detalles sobre el nuevo departamento al que se trasladó la expareja de Domínguez. Hoy día en la mañana llegó este camión de mudanza, se metió a la casa y comenzaron a embalar todas las cosas de ese departamento. Mientras Pamela Franco se fue muy tranquila al gimnasio y luego regresó a su casa y las cosas empezaron a salir. Esto ha durado casi todo el día. Las mudanzas no son fáciles. Según la conductora, Franco está decidida a empezar de cero y ha dado el primer paso mudándose de la vivienda en la que convivió con el padre de su hija durante los últimos cuatro años. Parece que quiere empezar nuevamente, no en el lugar que seguramente le trajo tantos recuerdos, ¿no? Y donde ya ha estado entrando como Pedro por su casa, Cristian Cueva, hasta parecía que tenía llave, entraba de frente, ¿no? Ahí están todas las cosas de la cocina, los colchones. La urraca, al igual que Curv y a Vicencio, no ignoró el traslado del colchón a la camioneta durante la mudanza. Criticó a la cantante por conservarlo, ya que representaba los recuerdos de su relación con Domínguez. Yo pensé que, bueno, casa nueva, botas el colchón que compartiste con Cristian, te compras nueva cama, quemas ese, lo regalas, ¿no? No te lo llevas, ¿no? Porque, o sea, es un colchón donde has dormido con ese hombre que finalmente la relación se rompió, que no te fue fiel y ahora si tienes otra pareja no vas a llevarlo a dormir al mismo colchón donde dormiste con Domínguez, ¿no? En fin, también eso depende mucho del hombre que entra a tu casa, pero parece que a Cueva no le importa mucho. Medina reveló que la expareja del conocido Oyukito se mudó a un exclusivo condominio ubicado en Surco. Ahí llegaron a la nueva casa que es en Surco, es en un edificio, ¿no? Este es un edificio, no se ve mucho porque tampoco queremos poner al descubierto su dirección, pero es una casa en Surco, es un departamento, un condominio que no es muy nuevo, está en plena avenida y ahí se ha mudado ella. Según indagó la conductora, el alquiler del departamento de aproximadamente 130 metros cuadrados asciende a nada menos que 1.200 dólares mensuales. El alquiler hemos averiguado que en estos departamentos que puede variar entre 130 metros, 240 metros, el departamento, entre 2, 3 o hasta 4 dormitorios pueden tener, está entre 1.200 dólares mensuales y 1.400 dólares mensuales. Este es el precio que nos han dicho que pagan por la zona, ¿no? Es más que nada por la zona. La urraca también comparó el precio que pagaba la cumbiambera por su antigua vivienda, ya que era considerablemente más accesible. En el otro creo que aproximadamente ella pagaba 5.000 soles, ¿no? En el departamento que acaba de dejar. Era más o menos la tarifa que ella pagaba, es una zona de chacarilla. Además, comentó lo que varios medios de comunicación ya vienen insinuando. Las sospechas de que este departamento será el nuevo nido de amor del futbolista y la cantante. Bueno, así que hay algunos que dicen que ahí va a ser el nuevo nido de amor de Pamela Franco y Cristian Cueva. Yo creo que ellos todavía, para empezar, no han oficializado nada. Sabemos que son salientes, que son amantes, que son clandestinos. Sin embargo, rechazó rotundamente la idea de que Cueva esté pagando el alquiler, ya que ni siquiera tiene el dinero suficiente para cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos. Este departamento lo habrá alquilado ella, con la plata que está ganando con sus presentaciones de la orquesta, porque no dice que si el otro no le puede dar ni para los alimentos a sus hijos, no creo que vaya ahí, ¿no? Haberle dado dinero a ella para que pueda alquilar, pagar el mes de adelanto, el mes de garantía que siempre te piden en cada departamento cuando te vas a mudar. El programa Amor y Fuego tampoco se quedó de brazos cruzados. Durante la mudanza, fueron en busca de la cumbiambera para que revele más detalles sobre su nuevo hogar. Al ser confrontada por un reportero de Rodrigo González, la cantante reaccionó con evidente irritación ante la pregunta sobre su mudanza. Es importante destacar que Cristian Domínguez regresó a la casa donde compartió momentos con Pamela y, al parecer, se llevó algunas pertenencias que aún quedaban en el lugar. El cantante fue abordado por la reportera, quien le preguntó si le gustaría que Cueva tuviera un contacto directo con su pequeña. En respuesta, el ex de Franco expresó su molestia por la forma en que están involucrando a su hija en toda esta polémica. Hasta el momento, Cristian Cueva no ha emitido declaraciones oficiales sobre la reciente mudanza de Pamela. Sin embargo, este traslado marca un nuevo dilema en el capítulo de su vida amorosa con la cantante. ¿Qué piensas de esta situación? Queremos conocer tu opinión. Deja tus comentarios y únete al debate. No te pierdas ninguna novedad del polémico mundo del entretenimiento y la política. Forma parte de nuestra comunidad. Hasta pronto.